Saludos Navideños Le invitamos a disfrutar la Navidad con el entusiasmo y la ilusión que nos brinda el nacimiento del Niño Jesús Que la paz y la alegría vivan en sus corazones Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus respectivas familias Feliz Navidad por un bendecido año 2022 Les desea el Decadato de Asuntos Académicos ¡Felicidades!